¡Vegeta, compañero! ¡Me he pillado arquero! ¡Uh! ¡Yeah! Frank, compañero, me he pillado... Un pedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Obrero, obrero, constructor! Vale, vale, vale. ¿Estamos listos? Estamos preparados. Si estamos jugando en Tetris este mapa no es que se nos haya dado bien... Nunca, nunca lo hemos llegado a ganar. Y hoy puede ser el día. Es más, hoy va a ser el día. Es más, estoy tan convencido que ya lo hemos ganado. Ya está la victoria hecha, ¿no? Ya, en plan, pasamos al final del vídeo donde hemos ganado. Bueno, espero que os haya gustado. Si dais like, comentáis, compartís, se agradece. Y nada, Frank, un placer enorme estar contigo de nuevo. Nada, Vegetta, para eso estamos. Ya sabes, hasta la próxima. Nada, hasta luego. ¿Te imaginas que ahora cortas el vídeo? Sería increíble esto, macho. Es la piclazuri. Bajamos por aquí... ¡Hasta aquí el vídeo! O terminas de verdad, ¿sabes? Adiós. Chaval, la gente se quedaría en plan súper loca, ¿no? Diciendo... ¿En serio, tío? O igual dicen, madre mía, qué vídeo más increíble. Seguro que a alguno le hace gracia, en plan de... Mira, qué bajete, está... Venga, no se toma nada mal, ¿sabes? Empieza ahí un... ¡Uy! ¡El partner! ¡El partner! ¡Uh, uh, uh! Se lo toma nada mal todo. Cogemos todo por aquí y subimos. Nada, yo creo que habrá alguno con humor. Yiii... Hablando de humor, acabo de encontrar el diamantón. Vale, perfecto. Vale, aquí lo complicado es unir las islas, eh, yo creo. ¿Cómo? Que aquí lo complicado yo creo que es unir las islas, más que nada, ¿no? Pues no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no. Esto por aquí, perfecto. Vale, yo voy full diamante. ¿En serio? Con espada incluida, eh. Vale, así que todo lo demás me sobra, técnicamente. Más arco que tengo aquí, perfecto. Pues nada, Fran. Y compañeros, si quieres un diamante, para ti. Pues, ¿qué hacemos entonces? Aquí tenemos un compi que parece bastante... Buenecillo, por lo menos, maneja. ¡Oh! ¡Loool! Flechazo de la otra punta del mapa. Ah, qué susto, tío. Pensad que había muerto. Tranquilo, por favor, yo moriré. Esos no están mis planes hoy. ¡Oh! Tranquilo, Fran, eh. Vale, esto por aquí. Perfecto, subimos. Estoy contigo en la superficie. ¿Dónde estás tú aquí? Vale. Ah, sí, sí, estás aquí. ¿Qué tal, amigo mío? Vale, ¿qué hacemos? ¿Conectamos islas? Vamos a conectar. Deberíamos. Ahí se ha caído otro, eh. Ahí se ha caído otro. Yo creo que esos son buenos. Ok, ya está. Hasta aquí todos mis bloques. Sí, 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 ahora voy a coger más de estos. Ahí, perfecto, 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 perfecto. No nos viene nadie de momento. Creo que estamos yendo sobre seguro. Atento a un flechazo que puedo meter. No, nada, nada, olvídate, olvídate. Las flechas se guardan. Tenemos que ir a por estos que están disparando a los compañeros. Vale. Bueno, compañeros. Bueno, son compañeros de momento. Si el amigo, el enemigo de mi enemigo. Es mi amigo. No, no, no era así la frase. Vale, 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 vale. De momento vamos bien. Comemos, comemos chuleta. Chuleta de cordero. Vale, oh, tenía un montón de bloques. No me di cuenta. No puede ser. ¿Fran? Me acabo de romper los huesos. ¿Pero qué acabas de hacer, loco? Me acabo de liar, Vegetta. Vale, vale, vale. Vete, vete, vete de ahí, vete de ahí. No puedo. No, ¿está luchando? El compañero está aquí. Estoy, yo estoy contigo, estoy contigo. WTF, ¿y cómo pasamos ahí? Que no puedo pasar, Vegetta, rompe bloques. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Fran, no quites el bloque, hijo mío! ¡Ay, madre mía! ¡Que viene! No me empane, tenías, macho. Ahí está. Cuidado, cuidado, eh. Va a morir, va a morir, pero... Macho. Está muerto, está muerto. Vete, 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 vete. Vale, viene aquí, viene aquí, viene aquí. No, 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 le voy a tirar, le voy a tirar. Que no se lo espera, no se lo espera, no se lo espera, no se lo espera. ¡Vamos! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! ¡Muerto! Vale, vale, perfecto. Mucho mal. Mucho mal. Pilla cosas, pilla cosas, deprisa, protección más. Necesito, Fran, vida, eh. Creo que vienen, eh. Sí, 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 pues ahora me toca cubrirme a mí. No te preocupes, Vegetta, para eso estoy. ¡Fuu, chaval! ¡Fuu, chaval! ¡Fuu, chaval! ¿Qué dices que no? A verás. ¡Fuu, chaval! Vale. Mira, 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 mira. Ponte una armadura mejor que la que llevas, ¿no? Digo, así en plan locura. A ver, ahora quitamos todo esto. Necesito también ángulo para disparar. ¡Cómo los he puesto, niños! ¡Los he puesto finos! Ahí es posible que puedan morir, eh, Fran. O sea, vamos a por esta gente y tengo yo que los matamos. Ahora mismo. Sí, sí, sí. La cosa es cómo llegas hasta ahí. Vale, un momento. Voy a intentar... De hecho, quitamos esto, esto por aquí. A ver, comemos. Voy a intentar subir, ¿vale, Fran? Vale, vale. Voy a quitar esto y voy a quitar esto. Vale, ahora vuelvo. Vale, a ver, la armadurita que tengo por aquí. Eh, Fran, Fran, échate un poquito para un lado, por favor. Ah, voy. Vale. Ahí lo llevas. Y ahí estoy viendo a estos tíos. Vale, podría... Medianamente acercarme. Le van a entrar, le van a entrar, eh, Fran. Le van a entrar por detrás a esta gente. Vale, vale, pues que pillen por parqueritas. Vale, les tengo ahí. Perfecto. Les van a entrar ahora. Les están tirando lava. Les están tirando lava. Vale, vale. Y mientras, a los del segundo piso. Vale, perfecto. Vale. Me he quedado sin flechas. Vale. Voy a intentar. Cuidado, Fran, me estoy acercando a ellos. No tengo flechas, eh, Vegetta. No tengo flechas. O sea, te las estás jugando... Uh, 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 uh. Vete, 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 vete. Uh, Fran, andame, vete. Lo has matado, lo has matado. Vete, vete, vete. Por aquí, por aquí, por el lado. Por el lado. ¡Oh, chaval! Lo has matado, lo has matado, eh. Sí, 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 sí. Necesito ahora... ¡Ja, lo ha matado, tío! Necesito comida, Fran. Toma, toma, toma. Ven, 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 toma. ¡Uff! Qué copanes, eh. Te los dejo ahí. Vale, gracias. Vale, perfecto. Están muertos, ¿no? Uno, uno, uno. ¡Uff! Los otros dos no. Hay dos que no y los otros dos están luchando ahí. No tengo flechas, tío. Espera, espera, espera. ¿Tienes flechas tú? Te he dejado atrapado, sí. Espera, si subo... Eh, tengo flechas... 27. Toma la mitad, Fran. Fran, 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 te las tiro ahí. Voy, voy, voy. ¿Vale? Vale. Vale, voy a intentar ir... Podemos ir para allá, eh, Fran, creo. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Yo no tengo bloques, eh. Yo sí, yo sí, yo sí. Vale, venga, venga. ¡No! ¡No! ¡He caído, Fran! Uy, ese, tío. Vale, ese muere, eh. Vale, dale tú, dale tú. Dale tú, Fran. ¡Uh! Se cayó otro por aquí. Cuidadito. Cuidadito. Te voy a intentar ver, a ver si consigo cambiar esto. ¿Vale? ¿Se ha pillado? Teleporto player. Siguiente, siguiente. Aquí estás. Vale, estoy contigo. Voy a por este. Voy a por este. Estoy contigo, estoy contigo. Estoy contigo, compañero. ¿Estás conmigo? Cuidadito, ahí estamos. ¡Yu! ¡Nor! ¡Me he mojo! Buenísima, Fran. Vale, de lujo, macho. A ver. Vale, tienes a la gente en la isla de al lado, eh. Voy a comer. Y tranquilidad. Buah, pero aquello está tomado por saco, chaval. Ya, pero... Sí, sí, sí. A ver, poco a poco, poco a poco. Ahora hay que pensar la jugada. Si vas para allá, sí estás muerto. Si vas para... ¡Mira, mira, uno ahí abajo! Está ahí abajo, el tío. Está abajo, sí, 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 sí. ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¿En serio? Sí, sí, hay dos ahí abajo, eh. Cuidadito. Son dos tíos. Eso te lo ventilas y es la partida del año, eh. Ahí está, te estoy viendo. ¿Dónde están, tío? Están justo ahí. Cuando piques... Cuando piques, lo ves. Cuando piques, lo ves. Detrás de ese tronco. Ahí picas y ahí están. Vale, perfecto. Vale, vale, no están... Ni se pispan, eh, Frank. No se han pispado. No se han pispado. No se han pispado. Cuidado, te han visto, te han visto, eh. Te han visto. Uh. Vale, perfecto. Perfecto. Buenísima, tío. Buenísima. Madre mía, chaval. Cómo le estás enchufando, ¿no? El que va... Va por mis flechas. Y él termina pillando también. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, muy buena. ¡Buenísimo! La toma por saco, por listo. Chaval, chaval. Chaval. Te está quedando la partida, eh, Frank. Además se puede llamar la partida. La partida. La partida. Sí, sí, sí. No hace falta otro título, ¿sabes? La partida. Y que ya la gente diga, Madre mía, ¿qué será? La partida. La partida, chavales. ¿Dónde está el Daniva? Eh... Te lo busco ahora. Espérate, espérate. No te metas. Cuidado. Lo he perdido, macho. Fíjate que puedo atravesar paredes y demás. Chaval. ¡Ay, ay, ay! Se están metiendo. Estoy más solo que la una ahora. Que el título. Sí, 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 sí. Lo bueno que... Que ahora mismo... Oh, cuidado, Frank, que está demasiado al borde, tío. Igual, igual. Aquí no me puede dar nadie. A ver si por detrás... Es que quedaba otro, macho, ¿no? No sé. Oh, Frank. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, Frank. Cuidado, cuidado. Está. Vale. Está justo... Para, para. Quita ahí, vale. ¿Ves ese bloque naranja que hay justo en la caída que tienes ahí? No, 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 detrás. ¿Ves que hay una especie de escalerilla? Una de madera que tienes enfrente. Vale. Pues si quitas ese bloque, está justo debajo. Justo debajo. Sí. De esos bloques. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado, eh. Que tiene obsidiana. No, 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 no. No tiene obsidiana, Frank. No tiene obsidiana, eh. Está en el otro lado. Donde no hay obsidiana. Donde no hay obsidiana. Me está poniendo nervioso. Para, 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 para. Quieto, quieto. Vamos a ver. Piensa un momento. Baja por esa zona, ¿vale? Baja ahí abajo. Ahora sube, ahora sube. Me equivoco yo. Ha sido fallo. Ha sido fallo. Vale. Escucha. Vale. ¿Dónde la obsidiana? ¿Vale? Sí. ¿Veis el trozo de madera que tienes ahí puesto? ¿Está aquí dentro? Frank, Frank, no, no. Frank, por favor. Mira el trozo de madera que tienes. Enfrente. Ese, ¿vale? Frank, por favor, quieto ahí. Ese. ¿Ves que tienes un trozo de madera enfrente? Vale. El bloque de la derecha, de la izquierda, del trozo de madera. Sí. ¡Hasta aquí! Cuando lo quites te va a poner una espada. ¡Una espada! ¡Cuidado! Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ya te la da. Tranquilo, tranquilo. Venga, venga. Claro, claro. Llevas. Ahí lo llevas. Venga, Timmy. 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 No tienes cubo. Cuidado. Ay, Timmy. ¿No tienes cubo de lava? Eh, sí, pero da igual. Le voy a matar así. Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído por ahí. Se ha caído por ahí. Se ha caído por ahí. Timmy. Timmy. Su falta de escape no le ha servido mucho. Timmy. ¿Dónde vas, Timmy? Vale. Ahora, Frank, puedes volver de nuevo a la zona donde estabas. Espérate, yo creo que voy a ir a por aquellos, a por los de atrás, tío. ¿Sí? Voy a volver por mis pasos. Vale. Sí, sí, sí. De hecho, están haciendo una base hacia donde tú estabas. Fran, atrás, atrás. No, no, por ahí. No, por ahí no, Frank. ¿Seguro? Mira de aquí dónde están, eh. Detrás se van a venir dos. Vale, voy, voy, voy. ¿Dos? Dos, dos, dos. Solamente quedan tres equipos de dos y yo, tío. Sí, sí, sí. Esos dos están ahora mismo, ya están conectados a ti, eh. Les veo, les veo, les veo. Vale, hago shifting. Madre mía. Hago shifting. No van a venir, eh. O sea, no vienen. Sí, 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 sí. Están subiendo para ir para allá, eh. Vale, avísame. Vale. ¿Quieres que te grabé todo esto? Voy a tenerlo en cinemática. Tu avísame. Vale, 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 vale. Te lo estoy grabando, eh. Madre mía, chaval. En plan película te lo tengo aquí. Tum, 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 tum. Mira cuando vayan a cruzar aquí. Tum, 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 tum. Tio, es que están aquellos allí, estos aquí. Estoy en plan a correr rato. Tum, 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 tum. Uy. Lol. Frank, ¿qué has hecho? Me he tirado la lava yo mismo. Buena, buena esa. Dime cuando me vengan, eh. Buena esa, Frank. Ahí, ahí les has despistado, eh. Sin duda. Están, están todavía en la parte de abajo, ¿sabes? Están pillando cosas de los cofres y demás. Fire Protection 1, tío. No debería hacerme tanto daño. Ahí está. Vale. Cuidadito. Podrías ir para allá y echarle el lavas justo encima. Sí, están subiendo ya. Están subiendo ya. Pero todavía le falta, eh. Están mirando los cofres de ahí. Se están dando cosas. Podrías jugar... Sí, sí, muy bien, Frank. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Tira el lavas, tira el lavas. Tira el la... Perfecto. Buenísima, buenísima. A través... Ahí, perfecto, tío. Wow, chaval. Vamos. Oh, 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 oh. Es que... Como hagas esto... Es decir, y aunque no lo hagas ya está la partida, chaval, que flipas. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Los tienes a los dos ahí. Metiditos. Cagaditos. Yo... Uff, chaval, que te está saliendo las cabezas. Es que veo a gente flotando. Cuidado que por un lado te van a la salir, eh, Frank. Tiene de abajo tiene ángulo mejor ángulo que tú, eh. No, nunca ataque desde ahí, Frank. Te van a matar. No. Qué desgraciados. Están curando... Nada. Nada. Sí, se está curando y está preparándoselo todo. Vale. ¿Tú lo tires otro cubo de lava? Sí, pero no puedo tirárselo porque justo me pone el bloque. Se lo podías haber metido por un lateral... Uh, chaval, se ha caído uno. Se ha caído uno un poco más abajo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Se ha quedado uno solo en la parte superior. Ahora ya está quitando bloques y se ha vuelto a subir. Uff. Claro, es que aquí... No sabría decirte, macho. Me la juego. Es que es una partida perfecta, macho. Son dos. Son dos y aquí... Pues nada, la tienes que jugar. Es que tengo ha sido, tío. O sea, tienen que jugar ellos, ¿sabes? Es decir, que tengas que estar haciendo tú esto es cachondeo. Cuidado, Frank, mira, se está subiendo un poquito. Muy buena. Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, venga, venga. Venga, venga, a tu casa. Buenísima. Dios mío, Frank. No. Oh, tío, chaval, flipas. No lo puedo creer.